¿Cómo podemos dar un espacio en este mundo? La pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es, ¿para qué emprender? Y vamos a darles recomendaciones, tips y sugerencias previas para que todos ustedes puedan iniciar con un negocio o puedan cristalizar algún objetivo en su vida. ¿Para qué emprender? Voy a compartirles unas cifras que son realmente escalofriantes para todos nosotros que vemos esto. Dos tercios de la población joven está siendo infrautilizada. El desempleo de los jóvenes aumentó hasta un 24.9% entre 2008 y 2012. 73.4 millones de jóvenes fueron desempleados solamente en el 2013. Y la tasa de desempleo de los jóvenes no bajará del 17% antes del 2016. Vamos a hablar un poco acerca de la filosofía y de la mentalidad que debería de tener un emprendedor, un auténtico emprendedor. Un auténtico emprendedor lleva a cabo todos sus emprendimientos, todas las metas que quiere cumplir de acuerdo a un equilibrio 360, que es la mente, el espíritu y el cuerpo como último ente ejecutor de las acciones. Parte de la filosofía de Vía Lab es el Be, Think, Do, que es el ser, primero yo soy como ser humano, como persona. Pensar, la mentalidad, los conocimientos y el hacer. Esto es lo que trata esta conferencia, más o menos es este curso, es de que el emprendedor pueda conseguir la felicidad. Que pueda ser una persona próspera, un agente transformador de cambio dentro de su sociedad. Pero mediante eso nosotros vamos a necesitar ser personas con libertad financiera. Una persona con libertad financiera puede hacer mejor las cosas, puede financiar aquello que quiere emprender. Yo soy un absoluto convencido de que el dinero no compra la felicidad, pero sí la financia. De pronto yo tengo el deseo de viajar por el mundo y llevar conmigo de repente a mi familia, pero para poder cumplir ese sueño yo tengo que financiarlo. Entonces la libertad financiera nos permite a nosotros poder llevar a cabo todas las cosas que queremos hacer sin estar preocupándonos por el tema del dinero. De repente llega fin de mes y yo quiero viajar, me quiero ir a Estados Unidos, pero quiero llevar a mi familia conmigo. Y necesito yo tener la libertad financiera para poder llevar a cabo este sueño. Es importante que un emprendedor también sea líder, que pueda tener capacidad de liderazgo. ¿Por qué creen ustedes que será importante que un emprendedor sea un líder? ¿Quién me puede decir? Levanten la mano. Hola, ¿cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Dime Daniel, ¿por qué crees que un emprendedor debería ser un líder en nuestra sociedad? Porque primero tiene que... Coge el micro, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, para que pueda ser un emprendedor, digamos, se necesita un liderazgo, porque el líder es una persona que tiene siempre una iniciativa. A pesar de a veces los problemas que se puedan suscitar, el líder siempre tiene... No se conforma simplemente con dejar los problemas pasar. El líder siempre tiene... Está adelante, busca siempre estar adelante. Exacto. E inspira a un grupo de personas a seguir adelante. Exacto. Como tú bien mismo has dicho, un líder es una persona que inspira, que motiva, que hay un grupo de gente que lo sigue a su misión, a aquello que él quiere conseguir y quiere hacer cambios trascendentales en una sociedad. Entonces, es importante que un emprendedor sea un líder, tenga dotes de liderazgo, porque es una persona que constantemente va a estar comunicándose con grupos de trabajo, va a estar constantemente haciendo cambios en su sociedad. Pero es importante que nosotros aprendamos a conocernos, a poder nosotros... El emprendimiento nace a raíz de un reconocimiento. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué como jóvenes nos cuesta demasiado emprender con algún proyecto, con algún tipo de cosa en particular? Vamos a hablar un poco acerca del ciclo de la vida. De pronto nosotros nos encontramos en esta etapa. Vamos a poner acá la pluma. Nosotros nos encontramos aquí, somos jóvenes. Hemos pasado por un proceso de crecimiento desde la infancia, la niñez y la adolescencia. Somos jóvenes en una etapa de iniciación. Aquí nosotros es la mejor etapa de nuestra vida donde nosotros vamos a explotar nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Es muy importante que ustedes a la edad que tienen, imagino que ya están entre los 20, 25 años, puedan pensar qué es aquello que ustedes quieren conseguir en los próximos 10 años. Vamos a hablar un poco acerca de la generación Y. Nosotros somos parte de una generación Y, o la Way Generation. Somos personas infieles a las marcas, pero fíjense un dato curioso, que somos infieles a las marcas, pero somos infieles a las marcas que son de menor precio. De pronto están un día en el supermercado y se les antoja comer una galleta, pero al día siguiente no van por la misma galleta, se les antoja otra cosa. Son personas que buscan nuevas experiencias. Son personas individualistas y cuestionan todo. De pronto empiezan con un proyecto, juntan una especie de grupo, quieren poner una empresa, pero les va a suceder a todos ustedes de que va a haber un momento en que van a ser un poco individualistas, van a querer tirar un poco más para su lado. Y lo que ustedes tienen que desarrollar es la capacidad de poder trabajar en equipo, de poder extraer lo mejor de cada miembro de su organización y poder utilizar esa energía en el cumplimiento de una meta colectiva. La mayoría de las personas no sabe qué hacer con su vida, sobre todo nosotros cuando recién empezamos. Somos personas a las que nos preocupa el dinero. Estamos constantemente pensando qué es aquello que podemos generar para poder tener ingresos. Somos personas que tenemos muy buenas ideas, pero no sabemos por dónde empezar. Ese es el gran problema que tenemos todos los jóvenes. No sabemos por dónde empezar. Tenemos ideas muy locas. A los 18 años queremos comernos al mundo, queremos ir en la búsqueda de nuestros propios sueños, pero no sabemos por dónde empezar. No hay un modelo exacto de cómo podemos iniciar con nuestro negocio. Y ese es un problema que nosotros encontramos en los colegios y en las universidades. A nosotros nos educan para ser buenos empleados, para ser profesionales muy competentes, que en el transcurso de nuestra carrera poder ir escalando jerárquicamente dentro de una organización. Pero de pronto no tenemos la capacidad, no tenemos la fortaleza, la valentía de poder iniciar con un negocio. Hoy en día, 6 personas de cada 10 que hacen un MBA no saben cómo emprender, no tienen el coraje para poder emprender con su negocio. Son personas que simplemente están preparadas para poder escalar jerárquicamente dentro de una organización. Y es algo que ustedes tienen que salir de eso. Ustedes tienen que tener siempre la visión de poder emprender, de ser dueños de su propio tiempo, de su propia libertad. Pero de pronto hay un conflicto generacional. Nosotros, como jóvenes, a veces nos peleamos con nuestros padres, creemos que ellos nos presionan, nos exigen demasiado. Pero no nos damos cuenta a veces de que el conflicto generacional parte porque los padres han sido criados en contextos muy diferentes al de nosotros. Nosotros hemos sido educados en una educación más libre, tenemos más acceso a la información. Y de repente, a nuestros padres han sido criados en una cultura con aversión al riesgo, con temor a fracasar. Y es por eso que a muchos de nosotros nos limitan de poder hacer lo que más queremos. De pronto yo siento que hay muchos de ustedes que de repente hubiesen querido seguir una carrera de artista y sus padres los obligaron a seguir una carrera profesional que les pueda asegurar su futuro cuando termine la universidad. De pronto yo hubiese querido ser un gran escritor, pero mi padre me obligaba a mí a estudiar una carrera de administración para poder yo salir al mercado laboral y tener un puesto seguro y saber de que no me voy a morir de hambre. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la zona de confort. La zona de confort es una especie de arena movediza, es un fango donde la mayoría de las personas se encuentran viviendo en esa zona de confort. Mientras más tú luchas por salir de tu zona de confort, más te absorbe, más te quedas tú estático en esa zona. ¿Y por qué? Porque es un entorno que está controlado. De pronto tú, al vivir en la zona de confort, sientes de que no hay peligros, que no puedes salir tú al mundo y que no te puedas hacer daño. Entonces, las personas exitosas salen de su zona de confort y se dan a este lado, donde la magia sucede. Un entorno que no es controlado, un entorno donde los jóvenes se sienten libres de poder hacer lo que más les gusta y es aquí a donde nosotros debemos de apuntar. Además de esta zona de confort, las personas que viven en la zona de confort generalmente son personas que se quejan todo el mundo, que viven quejándose sobre su situación. No sé si se han dado cuenta de que justamente las personas que trabajan para las empresas, para los sindicatos, se agrupan y salen a protestar a las calles, salen a hacer marchas, salen a hacer colectivismo. Y a veces yo me pongo a pensar y me pregunto, estas personas salen a protestar contra el gobierno para que se hagan cargo de ellas mismas, pero ¿cuántos de ellos se cuestionan su situación actual? ¿Cuántos de ellos tienen la valentía, el coraje, la fortaleza de poder hacerse cargo de su propia situación actual? La gente que vive en la zona de confort son personas que tienen dependencia, que tienen dependencia emocional, que tienen dependencia hacia el dinero. De pronto yo escuchaba a unas amigas que me decían, yo no podría vivir sola sin un enamorado. Yo no podría emprender un negocio si mis padres no me están apoyando. Entonces es muy importante que un auténtico emprendedor no tenga dependencia, sea una persona que sea capaz de vivir solo, sea una persona capaz de poder salir en la búsqueda de sus sueños sin tener que depender de nadie, sin tener que depender del dinero. Porque, dicho sea de paso, una persona cuando está en el mercado laboral, por ejemplo, y le proponen trabajar en una empresa más grande que otra, les ofrecen una cantidad fuerte de dinero. Entonces, si una persona tiene dependencia muy fuerte por el dinero, puede entrar en conflictos éticos de repente. Es muy importante que nosotros podamos tener desapego a las cosas emocionales y al dinero y a todas las cosas materiales que existan. Otra de las cosas que existen en la zona de confort, donde vive la mayoría de las personas, donde vive la mayoría de los jóvenes que no han decidido emprender, son los paradigmas. Los paradigmas son todas aquellas cucarachas mentales que uno tiene aquí en la cabeza, que nos han inculcado de que hemos sido pequeños, entre los 0 y 7 años, debido a muchas cosas del entorno, llámese familia, llámese amigos de repente en el colegio, maestros, etc. Somos personas que nos gusta postergar. ¿Cuántos de ustedes aquí les gusta dejar las cosas para el último momento? Ah, yo estoy seguro que a muchos de ustedes, ¿no? Y a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado que con tantas charlas, con tanto trabajo, a veces las tareas mismas de la universidad ya las voy dejando en un segundo plano. Y lo que hacemos es postergar, postergar, postergar y llegamos a un momento en que nosotros nos convertimos en gente irresponsable. Perdemos el norte, perdemos la orientación y somos personas que constantemente estamos incumpliendo con nuestros deberes. Otra de las personas que viven dentro de la zona de confort son la gente que vive preocupada. Las personas que viven angustiadas, que llega el final del día, están en la noche echadas en la cama, y empiezan a tener preocupaciones por todas las cosas que han dejado de hacer, por todas las responsabilidades que han dejado para el último momento. Son personas que viven preocupadas y es bien feo vivir que un emprendedor viva preocupado. Debería vivir preocupado por su situación actual, pero no por problemas tontos, no se va a angustiar por cosas irresponsables. Vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es uno de los factores limitantes, número uno, para emprender con un negocio. Y esto lo decía Yuri Klarich. Él decía que una persona que realmente era exitosa era una persona que más ha podido vencer sus miedos a lo largo de su vida. Y mucha de la gente me pregunta, Miguel Ángel, ¿cómo puedo hacer yo para poder derribar un miedo? ¿Cómo puedo hacer yo para poder superar ese paradigma que es tener miedo? Y yo les voy a poner el siguiente caso. ¿Cuál es tu nombre? Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Mira, supongamos, vamos a hacer el siguiente caso. Supongamos que estamos en un edificio, tú estás en un edificio de 80 pies de altura, 80 pisos de altura, y al frente tienes otro edificio de similares características. Y te ponen un puente para que tú cruces desde este edificio hacia el otro. Y te dicen, ¿sabes qué, Bruno? Vas a cruzar este edificio mediante una tabla súper delgada, pero te voy a ofrecer 25 mil dólares para que puedas cumplir con tu reto. Dime, Bruno, ¿tú aceptarías cruzar este puente por 25 mil dólares? Ni por 25 mil, ni por 80 mil tampoco. A ver, subamos un poco más la oferta. ¿Qué te parece un millón de dólares para cruzar el puente? Ni 50 millones. Ni 50 millones. Bien. ¿Y qué pasaría, Bruno, si cambiamos la recompensa y colocamos este... Y es tu madre la que está al otro lado del edificio. Y te dice, hijo, necesito tu ayuda. Mi vida depende de que tú puedas venir a mi rescate. Dime, Bruno, ¿tú te arriesgarías a cruzar el puente y a ir en la búsqueda de tu madre? ¿Se dieron cuenta de algo? Si la motivación es fuerte, el miedo se desvanece. Repito de nuevo, si la motivación es fuerte, el miedo se desvanece. Una persona, un auténtico emprendedor, tiene que encontrar aquello que lo motiva. Tiene que encontrar aquella motivación que lo va a inspirar, que lo va a mover a construir sus sueños, a ir en la búsqueda de sus sueños. Otro de los temas limitantes que tiene un emprendedor a la hora de ir en la búsqueda de sus sueños es la presión. Muchos de los jóvenes tienen miedo a sentirse presionados. Y yo les propongo el siguiente caso. Yo escuché una frase que a mí me marcó mi vida como emprendedor, que era la siguiente. Todos nosotros somos carbones. Venimos al mundo siendo carbón. Carbón, somos carbones. Pero el carbón cuando está sometido a las altas temperaturas por una ley física se convierte en diamante. Todos nosotros, la mayoría de las personas se pasan la vida siendo un carbón cuando tienen la posibilidad de ser diamantes. Mueren siendo carbón. Yo los invito a que puedan estar presionados. Y les voy a contar una experiencia. En el año 2011, cuando yo recién ingresaba al primer ciclo de carrera en la universidad, mis padres dejaron de trabajar. Estábamos pasando por una situación económica complicada, no tan cómoda como en otros años. Y yo me vi presionado en ese momento a poder hacer algo que nos pueda dar rentabilidad, a poder hacer algo que pueda ayudarme a subsistir y a poder ayudar a mi familia. Entonces, creé un proyecto de negocio que se llamaba Supermercados Virtuales y les dije a mis padres, ¿saben qué? Vamos a emprender con esto. Tengo este proyecto, hay que invertir todo lo que tenemos en esto porque esto no va a poder salir de esta situación tan complicada. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Mira, nosotros no estamos en la capacidad, tenemos miedo. Entonces, ese día yo me di con un duro golpe contra la pared, que mis padres habían rechazado la primera idea de emprendimiento que yo había tenido en mi vida. Entonces, yo tampoco me iba a quedar con los brazos cruzados. Yo dije, en algún momento con mayor solvencia económica, con mayor capacidad, con mayor conocimiento voy a llevar a cristalizar este sueño. Y pasó de que a la semana nos enviaron un correo el director de mi carrera diciéndonos que había un concurso de negocios en el que nosotros podíamos participar con nuestro proyecto de negocio. ¿Y qué pasó? Yo tenía bastante miedo de presentar mi proyecto porque tenía la idea de que me lo iban a copiar. Pero dije, bueno, vamos a hacerlo, no perdemos nada. ¿Y qué pasó? De que a las dos semanas aproximadamente mi proyecto quedó como finalista. Este proyecto se llevó a cabo a nivel nacional. Siendo yo estudiante de primer ciclo con 16 años competí contra estudiantes que están agrupados entre octavo, noveno y décimo ciclo de universidades de todo el país. Eran personas que están agrupadas de a cinco, yo era uno solo. Pero aún así yo no tenía ningún tipo de miedo, ningún tipo de complejo, todo lo contrario. Tenía yo hambre, tenía yo la motivación de poder llegar hasta la final y de poder ganar. Bueno, no pude ganar ese capital semilla, pero creo que gané algo más importante, gané confianza. Y a partir de ese momento sabía que cualquier cosa que me propusiera yo en mi vida lo iba a conseguir. Y así fue, han pasado cinco años aproximadamente desde esa experiencia y no he dejado de emprender todos los años. Cada año es un año mejor que el año anterior y es algo que me ha motivado a seguir adelante. Yo actualmente soy empresario, tengo una empresa de alimentos orgánicos que la fundé con un grupo de amigos, pero al mismo tiempo soy coach de emprendimiento, liderazgo y marketing en jóvenes y me dedico a dar conferencias. Viajo por todo el país dando este tipo de conferencias sobre emprendimiento y tratando de transformar paradigmas, tratando de mostrarle al joven de que el emprendimiento no es una acción aislada. Porque la mayoría de ellos me preguntan ¿cómo puedo ser yo joven y puedo ser emprendedor? Porque el hecho de ser emprendedor me va a quitar mi vida cotidiana. Voy a dejar de salir con mis amigos, voy a dejar para hacer lo que más me gusta y eso es falso. Yo puedo hacer un montón de cosas en paralelo al emprendimiento siempre y cuando sea una persona organizada. Entonces es importante que nosotros podamos ser jóvenes organizados, que podamos distribuir muy bien nuestro tiempo y que podamos concentrarnos y tener a las personas ideales en nuestro proyecto para que pueda llevarse a cabo. Yo tengo un proyecto que se llama Emprendimiento T60. Este proyecto me ayuda a mí a poder salir a dar conferencias, pero tengo un equipo que está atrás de mí y que me apoya y que me ayuda a poder salir a que esto salga adelante. Es importante que ustedes puedan tener las personas y el recurso humano vital para que puedan cristalizar eso que quieren hacer. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Vamos a explicar un poco de biología, de neuropedagogía aquí en la clase. El profesor John Cotter de la Universidad de Harvard hizo un estudio donde demostraba que el cerebro perdía electricidad por pensar. Las personas se desgastan cuando piensan. Entonces, para nosotros nos resulta bien cómodo seguir nuestra zona de confort y no ponernos a cranear qué es aquello que podemos hacer para conseguir la libertad financiera y por ende la felicidad y la prosperidad. Entonces, cuando ustedes estén en una situación en la que no quieren presionarse o les cuesta estar pensando, ya saben de que detrás de esto hay una explicación científica y es algo que nosotros tenemos que evitar. Voy a hablarles sobre la curva de la motivación. Un emprendedor necesita estar motivado, necesita estar constantemente en la motivación. Pero, ¿qué pasa? Que existe esta curva, la emoción mientras va creciendo con el transcurso del tiempo la motivación va cayendo. De pronto empiezas tú con un negocio aquí, va pasando el tiempo, te juntas con las personas indicadas, empiezas a vender tus productos y tú te sientes próspero, sientes que estás haciendo algo genial, entonces tu motivación llega a este punto. Tu motivación llega a un punto y ¿qué sucede? Que los jóvenes dejan de motivarse y su motivación empieza a caer hacia abajo. Un auténtico emprendedor tiene que buscar la manera de que esta motivación sea así, en perpendicular. Que sea paralela al tiempo en el que le tome hacer su negocio. y que pueda estar motivado aquí, aquí, aquí. Y que su curva de la motivación no descienda. Uno tiene que estar motivado. Pero la motivación uno la tiene que encontrar de aquí adentro, del corazón. Uno tiene que conseguir la motivación intrínseca. Porque si uno consigue la motivación de las cosas extrínsecas, lo que había mencionado anteriormente, del dinero, de las personas que te ayuden a... que tú necesitas a tu lado para poder emprender, no es una... no es una motivación natural. Uno tiene que encontrar aquello que lo motiva desde adentro. Y para hacer eso, uno tiene que conocerse. Uno tiene que estar convencido de sus capacidades, de sus talentos, y poder utilizar todos esos conocimientos en la cristalización de sus objetivos. Hay una frase que a mí también me marcó bastante, que lo utilizan los Navy Seals. Los Navy Seals son una tropa de élite en Estados Unidos. De hecho, estos son los más bravos del mundo, son los mejores. Los Navy Seals entran a un riguroso proceso de entrenamiento que dura durante seis meses, son seis meses. Son personas que se exponen, por ejemplo, a olas de tres metros en la mañana. Se levantan a las cuatro de la mañana a cargar troncos, con una temperatura bajo cero increíbles. En fin, pasan una serie de dificultades y de retos para poder ser los mejores. Pero, ¿qué sucede? Que estas personas, durante este entrenamiento que es tan agotador, que es tan extremo, son reconocidos mundialmente, son los mejores. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo nosotros queremos ser emprendedores de éxito si de repente nos cuesta levantarnos temprano para ir a la universidad? ¿Cómo podemos ser nosotros emprendedores de élite? ¿Cómo podemos ser top si es que nos quejamos a veces de no tener con los recursos necesarios? ¿Me entienden? Entonces, yo los invito a que se puedan comparar, hagan un poco de benchmarking y puedan extraer lo mejor de los casos exitosos. ¿Cómo puedo ser yo un emprendedor exitoso comparándome con este tipo de personas que llegan al límite de sus capacidades para poder ser los mejores? Y los invito a todos a liberarse, los invito a todos a que puedan conocerse, a que puedan encontrar el norte, el camino de sus vidas. Y poder nosotros, lo primero que tienen que hacer ustedes para poder empezar a emprender es tener iniciativa, generar contraacciones. Yo soy una persona que de repente no me gusta tomar la iniciativa, soy una persona estática, yo tengo que tener iniciativa, tengo que tener desapego, tengo que ser una persona motivadora, que se motive y que pueda motivar al resto también. Y ser una persona que haga sacrificios en la vida. Para alcanzar el éxito es importante que nosotros podamos tener el desapego, pero que podamos también sacrificar cosas. De repente, un fin de semana que yo me lo dedico preparando mis exposiciones, yo tengo la posibilidad de salir a divertirme con mis amigos, pero trato de posponer la felicidad, trato de posponer el entretenimiento hoy para poder hacer cambios trascendentales en mi sociedad y ser personas exigentes. solamente las personas que se exigen hacen la diferencia. Eso es una gran verdad. Los genios no existen. De pronto uno dice, bueno, pero Tomás Alva Edinson era un genio extraordinario. Pero se dan cuenta de que para poder crear esa bombilla incandescente hizo 50 mil intentos. Entonces, se dan cuenta de que el éxito es una cuestión de ser exigente con uno mismo. No es una cuestión tanto de haber nacido con un cerebro extraordinario y cosas así por el estilo. Un auténtico emprendedor tiene que buscar siempre ser un buen gerente. Tiene que ser un gerente exitoso. Y para poder conseguir la gerencia exitosa en nuestras vidas uno tiene que apelar al liderazgo transformador. No cualquier liderazgo porque hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que son convencionales y hay líderes que son transformadores. Son personas que van más allá de sus propios intereses como emprendedores. Van más allá de los beneficios que ellos puedan adquirir y lo que ellos buscan es un cambio en la sociedad. Buscan la transformación. Buscan tener un Perú más próspero, una América Latina más próspera, un Colombia más próspero, etc. Son personas orientadas al servicio. Son personas que constantemente están ofreciendo su talento, sus capacidades a los demás. Son personas que han desarrollado habilidades a lo largo del tiempo. Y para poder desarrollar esas habilidades uno tiene que tener hábitos en la vida. De pronto yo quería tener la habilidad de poder comunicarme con propiedad con las personas, pero yo tenía que generarme hábitos. Y el primer hábito que yo me propuse era todos los días tener exposición frente a las personas. Entonces, estas habilidades yo las he ido generando, por ejemplo, mediante hábitos. De repente eres una persona que quiere desarrollar la habilidad de poder resolver problemas, tú tienes que generarte hábitos. Todos los días tratar de hacer una lista, por ejemplo, de retos, de dificultades que te gustaría resolver a lo largo del día. Entonces, mediante estos hábitos cuando ya lo haces más repetitivo se hace de forma inconsciente. Por ejemplo, una persona se levanta muy temprano para ir a la universidad. Lo primero que hace es de repente ir al baño, cepillarse los dientes, desayunar, pero ya lo hace de manera inconsciente. Y cuando lo hace de manera inconsciente esta persona ya no le cuesta tanto trabajo hacerlo. Todos los días se levanta y lo hace de forma automatizada. Entonces, todas las habilidades que ustedes quieran desarrollar para ser líderes exitosos, para ser buenos emprendedores, tienen que mandarlo aquí al inconsciente. Tienen que hacerlo de forma automática. Voy a hablarles un poco sobre el cuadrante del flujo del dinero. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes habrán visto este cuadro que lo hizo Robert Kiyosaki. El 95% de las personas en el mundo son empleados y son autoempleados. Es decir, depende la presencia física de ellos para que puedan ingresar dinero a sus bolsillos. Y solamente el 5% de las personas en el mundo son personas que son dueños de su propio tiempo. Son personas inversionistas, son personas dueñas de su negocio. Y ¿saben qué sucede? Sucede algo curioso. Que sucede que la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas quieren ser parte de esta minoría. Ojo aquí. Quieren ser parte de la minoría cuando hacen, sueñan, dicen lo que hace la mayoría. ¿Cómo quieren ser ustedes parte de la minoría? ¿Cómo quieren ser ustedes parte del 5% si constantemente escuchan, sueñan, repiten las mismas cosas que hace la gente que está en el 95% del cuadrante del flujo del dinero? Uno tiene que salir del cuadrante, de este cuadrante del 95% y convertirse en esta minoría. En ser este 5% de personas que van a ser libres y dueñas de su propio tiempo. Señores, yo los invito, jóvenes, yo los invito a que ustedes puedan entrar a este 5%. Y es una cuestión de actitud, es una cuestión de decisión, pero están ustedes mismos. Vamos a diferenciar un auténtico emprendedor, sabe diferenciar en su vida lo que es un activo y lo que es un pasivo. Es súper sencilla esta definición. Un activo es todo aquello que te hace ingresar dinero a tu bolsillo y un pasivo es aquello que lo quita. Un auténtico emprendedor tiene que estar constantemente presionándose y viendo la manera de poder generar activos que te permitan construir ingresos pasivos. Está bien, de repente tú sales al mercado laboral, tienes un puesto en algún trabajo, pero la pregunta que tú tienes que hacerte no es ¿qué tan alto es mi salario? ¿cuánto dinero tanto estoy ganando? Sino la pregunta que un emprendedor se hace es ¿cuánto dinero paralelo a esta actividad estoy recibiendo? De repente yo soy un empleado en una empresa pero paralelo a ello tengo una empresa. Paralelo a ello doy conferencias y me pagan por eso. Paralelo a ello he invertido en bienes raíces y puedo recibir yo dinero por el alquiler de estas propiedades. Un auténtico emprendedor construye activos. Es una persona que ahorra. Está bien, de repente muchos de ustedes todavía no tienen la experiencia previa para poder trabajar pero hay otras personas que sí están trabajando, que sí están siendo empleadas en organizaciones. Entonces cuando reciben su sueldo su remuneración mensual yo les aconsejo de que ustedes puedan ahorrar el 30%. Saquen el 30% de esa remuneración mensual que reciban y separen la parte para poder generar un pozo que les permita más adelante emprender con su negocio. Pero muchos de los jóvenes me dicen Miguel Ángel pero yo no tengo dinero para iniciar con un negocio. y eso es falso porque las ideas actualmente hoy en la actualidad en pleno siglo XXI el nombre del dinero son las ideas. Una idea es un activo. De pronto yo tengo la capacidad de poder enseñar este tipo de cursos entonces lo que yo hago es multiplicarme. Me grabo, subo mis videos a YouTube y mientras yo estoy durmiendo yo estoy recibiendo visitas en ese video. Y YouTube me está pagando por la cantidad de clics y de reproducciones que le están haciendo al video. Entonces estamos haciendo una forma de que nosotros podamos emprender sin dinero. Hoy en día con una buena idea por ejemplo Vialab les ofrece el proyecto de embajadores poder construir un tipo de ecosistema educativo con superemprendedores. Yo tengo una tribu por ejemplo que se llama Tribu 360 y tengo a los líderes y a los emprendedores más capos que yo he conocido. Entonces estas personas dentro de esta organización de esta tribu podemos nosotros generar proyectos negocios que nos permitan salir adelante con lo que querramos emprender. Por ejemplo dentro de mi equipo yo tengo personas que saben de diseño gráfico que saben de producción audiovisual. Está bien yo agarro converso con ellos y les digo ¿sabes qué? Mira hay que crear una agencia digital pero yo no te puedo pagar un sueldo pero tú me puedes apoyar a que esto salga adelante y cuando ya nos hagamos más conocidos todos los ingresos poder ir repartiéndolos en el transcurso del tiempo. Un auténtico emprendedor no cree en salarios. Como les había dicho al inicio un auténtico emprendedor tiene que ver la forma de poder tener ingresos independientes a una remuneración en un trabajo. Un auténtico emprendedor aprende poco sobre más cosas. Esto es como Kiyosaki ¿no? Para las personas que han leído el libro Padre Rico Padre Pobre su padre que era pobre era un especialista en educación pero su padre que era rico era una persona que sabía poco sobre las diferentes áreas de una empresa era una persona que sabía un poco de contabilidad sabía finanzas sabía marketing sabía recursos humanos etc. Una persona un auténtico emprendedor trabaja sin esforzarse en exceso ¿por qué les digo esto? porque de repente si para poder conseguir nosotros la libertad financiera tuviéramos que esforzarnos demasiado hoy en día los albañiles las personas que se dedican a construir como trabajan demasiado en exceso hoy serían millonarios pero no lo son un auténtico emprendedor tiene que ser estratégico tiene que ver la forma de poder generar ingresos con el menor desgaste de energía posible y por último un auténtico emprendedor genera sus propias oportunidades ahí donde un empleado de una persona que no es optimista ve problemas un auténtico emprendedor ve oportunidades ahí donde Walt Disney por ejemplo veía un pantano ahí en Estados Unidos donde la gente veía pantano un pantano Walt Elias Disney veía un centro de diversiones entonces veía oportunidades ahí donde las demás personas veían problemas ¿cómo empezar? les voy a dar recomendaciones básicas para poder iniciar con un negocio lo primero que tienen que hacer ustedes es responderse tres preguntas esenciales ¿en qué soy realmente bueno? uno tiene que ir uno tiene que encontrar factores que realmente sean diferenciadores en uno de repente yo soy una persona que me levanto temprano soy una persona madrugadora pero eso es una virtud que lo pueden tener millones de personas uno tiene que ir más allá y poder encontrar factores que sean diferenciadores si yo tengo la capacidad de poder expresarme con propiedad de repente eso es algo que no lo tienen millones de personas entonces ya estoy yendo más allá y me estoy diferenciando del común de las personas uno tiene que encontrar aquello en lo que realmente es bueno ¿qué es lo que uno disfruta hacer? una persona tiene que encontrar aquello en lo que vibra ¿por qué? porque una persona que vibra en lo que hace hace las cosas mejor hace las cosas con pasión si yo soy una persona que a mí me encanta jugar al fútbol lo voy a hacer mejor porque no voy a tener ningún tipo de problema para hacerlo y uno tiene que estar constantemente pensando qué es aquello que necesita la gente qué es aquello que falta en la sociedad uno tiene que cuestionarse necesariamente las cosas que a la gente le hace falta y poder nosotros cumplir con esa necesidad antes de empezar es importante que nosotros estudiamos el mercado nosotros no podemos disparar no podemos disparar si no conocemos el blanco nosotros tenemos que tener conocimiento absoluto del mercado qué es lo que necesita cómo está compuesto si tenemos que segmentarlo en edades si tenemos que hacer segmentación geográfica de acuerdo a las conductas etcétera identificar muy bien las necesidades elaborar un presupuesto conseguir financiamiento de repente te resulta demasiado complicado iniciar con un préstamo bancario pero puedes pedirle a tu familia que te financie que te patrocine y si no lo puedes conseguir juntarte con un grupo de amigos que estén interesados en tu proyecto y quieran invertir y asociarte con gente como tú este punto es demasiado importante es muy importante que ustedes puedan tener en su empresa en su negocio a gente que comparta el mismo entusiasmo la misma mentalidad porque qué pasa si empiezas con tu negocio y hay una persona que dice no esto es imposible de hacerlo no esto es demasiado complicado es un dineral de plata y tienes muchas posibilidades de fracasar te están matando la idea entonces un emprendedor tiene que rodearse de gente que lo motive y que pueda compartir con su misma visión y poder nosotros aterrizar nuestras ideas en un plan de negocio cuando yo inicié con mi proyecto de negocio no sabía cómo hacerlo pero encontré la asesoría en profesores entré a internet hoy en día todo lo encuentro en internet y pueden ustedes más o menos tener una orientación de cómo planificar con un negocio cuáles son los errores comunes que comenta un emprendedor cuando está empezando con su negocio desconocimiento del consumidor tengo muchas he tenido muchas experiencias cuando con amigos que tienen sus negocios y que fracasan fracasan porque lo adivinan todo suponen todo lanzan un producto al mercado y dicen bueno yo creo que el producto va a tener bastante aceptación en la capital y va a tener menos aceptación en provincias y cuando sucede lo contrario ¿por qué? porque están adivinando son personas que suponen todo entonces es un error muy común en un emprendedor que adivine uno tiene que ser estratégico y tiene que tener las estadísticas las respuestas que lo ayuden a minimizar el riesgo a fracasar tiene que ser una persona que sepa gestionar los recursos un error común de un emprendedor es que no sabe gestionar el dinero y de pronto a los 5 meses que ha iniciado con su negocio se le acabó la plata o no tiene para poder comprar su materia prima entonces uno tiene que poder saber gestionar los recursos uno tiene que trabajar en equipo tiene que poder explotar las capacidades de su equipo y poder enfocar todos una sola energía hacia una sola dirección uno tiene que apuntar a una sola dirección otro problema común de un emprendedor es querer abarcar con demasiado de repente tengo muchísimas ideas quiero lanzar n cantidad de productos al mercado entonces ¿qué es lo que sucede? nos volvemos locos nos saturamos de tantas ideas y a las finales no hacemos ninguna como bien decía el dicho el que mucho abarca poca prieta y despreocuparse de la asesoría legal a veces nosotros cuando iniciamos con nuestro negocio para poder nosotros ahorrarnos ese gasto que nosotros hacemos nos despreocupamos de la asesoría legal y cuando ya estamos vendiendo nuestros productos tenemos problemas nos caen las entidades reguladoras con multas con un montón de limitaciones y de pronto ahí surgen los problemas nos quedamos sin efectivo para poder seguir trabajando ¿cuáles son los tips que les puedo dar para que se puedan llevar de este curso? los ayudo a que puedan crear una visión y que puedan involucrar a su equipo en esa visión en esa misma dirección vendan sueños no vendan productos ofrezcan una gran experiencia hoy en día es bien difícil para las empresas que se puedan diferenciar todo se está comoditizando el arroz es un commodity de pronto tú quieres tú quieres sacar un nuevo un nuevo iPhone y de pronto la competencia te lo copia y lo hace mejor entonces si un emprendedor no tiene todavía la ventaja tecnológica la ventaja competitiva para diferenciar su producto diférenciense en experiencia es muy difícil que puedan alguien copiar tu experiencia que puedan copiar cómo hace sentir tú al cliente en el punto de venta o cuando está interactuando con su producto es muy difícil es más fácil copiar cosas técnicas de un producto pero es más difícil que ustedes puedan que te puedan superar en la experiencia en el trato con el cliente sean personas especialistas en su rubro de pronto si ustedes están metidos en lo que es los alimentos en el rubro de alimentos tienen que ser personas que estén constantemente actualizados de los movimientos y de las cosas que se están haciendo dentro de este rubro ustedes tienen que saber más que su competencia sean personas que establezcan relaciones vía LAF es una es una es una ONG que te permite por medio por ejemplo del proyecto embajadores que tú puedas establecer relaciones con personas estratégicas que puedan aportar a tu negocio entonces es importante que nosotros podamos tener este tipo de contactos ser personas muy organizadas como lo decía un auténtico emprendedor no descuida su vida personal ¿por qué? porque está muy bien organizado porque tiene bien organizados sus tiempos y sabe y sabe que un fin de semana lo puede dedicar también a su vida personal y en paralelo a eso puede seguir con su negocio ¿cuáles son las conclusiones que quiero que se lleven de este curso? que seamos siempre agradecidos con la vida pero inconformes permanentes uno tiene que estar constantemente cuestionándose qué es lo que hace falta no tenemos que ponerle techo techo a nuestros sueños ¿por qué? porque el día que nosotros nos ponemos un límite el día que nosotros decimos ya está bien yo quiero terminar mi vida ganando 50 mil dólares al mes nos estamos poniendo un techo y cuando llegamos a cumplir esa meta cuando llegamos a ganar esos 50 mil dólares mensuales nos estancamos y qué sucede que nos volvemos a meter a la zona de confort y ya nos seguimos luchando con nuestros sueños cuando tenemos la capacidad de que nosotros podamos morir como diamantes ¿tienen algunas preguntas acerca del del curso? les voy a agradecer bastante que participen hola sí, dale bueno antes que nada agradecerte tu gran conferencia y bueno lo que tú dices me hace acordar bastante a Steve Jobs cuando se reúne con Steve Bosnia y hacen un proyecto de Apple en su garaje ¿te acuerdas? y a pesar de que Steve Jobs perdió la empresa volvió a crear otra empresa y él decía siempre que uno nunca debe conformarse pero digamos saliendo de esta clase ya cada uno sigue su rumbo ¿qué consejo tú le darías por ejemplo a un joven digamos para a veces uno está conforme tal vez con su status 1 con su zona de confort y si bien es cierto como tú dices en la curva de motivación puedes llegar a un momento en el que claro pasa un tiempo estás motivado pero en este mundo tan digamos competitivo y con las nuevas tecnologías hay tantos distractores hay tanta información que se maneja a nivel de los medios que uno tiene tantas digamos tantas distracciones y a veces los miedos también de joven a esa motivación mira yo te digo algo yo soy una persona bastante mística si se podría decir yo soy una persona que todos los fines de semana salgo a correr por ejemplo salgo a correr y cuando estoy corriendo escuchando mi música estoy absolutamente concentrado absolutamente metido en mis en mis cosas en lo que estoy pensando entonces de pronto voy corriendo por la calle y en mi mente voy pensando un montón de cosas nuevos proyectos cómo puedo mejorar aquello con lo que ya he iniciado entonces yo creo que un joven yo lo invito a que el joven pueda conocerse pueda conocer sus capacidades pero que al mismo tiempo pueda desarrollar pueda desarrollar la disciplina de la concentración cuando un joven está concentrado cuando una persona está absolutamente metido en su proyecto no tiene por qué distraerse y si se distrae tiene que ser solo para poder entretenerse un momento pero que no pueda perder el enfoque puedes entretenerte pero nunca pierdas la orientación nunca pierdas el enfoque esa sería mi recomendación estar concentrado y poder desarrollar la disciplina poder desarrollar la disciplina de la concentración y cómo se desarrolla la concentración la concentración ustedes la pueden desarrollar mediante la meditación de repente ustedes pueden salir a correr como yo y pueden mediante la música pueden canalizar su concentración y pueden ser personas un poco más disciplinadas pero es muy importante que en la vida de un emprendedor exista la disciplina porque si uno no es constante con aquello que quiere emprender va a llegar un momento en que se va a sentir desmotivado o va a llegar un amigo que le va a decir sabes que deja de hacer esto entonces uno se relaja y cuando uno se relaja pierde la disciplina pierde el enfoque y tira abajo todos sus sueños gracias ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno entonces quiero darles las gracias a todas las personas que han estado conectadas a través de la plataforma de VIA Lab con nosotros será hasta una próxima oportunidad gracias aplausos 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 aplausos